Lo buscan como Boson de Hicks Geminis y ahí salen, nuestro canal es Boson de Hicks TV en Youtube Y en Spotify también ya pueden encontrar sencillos Bueno ahí les va un hit chido Échale va un tiro va Música 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 Solo va a romper la ley Música 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 Y si yo te vendo, deja estar con mis caminos Mucho pelo, pelo, solo va a cambiar de sueño ¿Quién puede ver aquello ni nada más allá? ¿Quién puede ver aquello ni nada más allá? Cuando tú me ríes Me ríes contra mi bebé No me lo no olvidan Así que en algún día No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no 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 No, no No, no No, no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.